Y llegó el momento de deslumbrarnos con la magia y la estridencia del circo. Uno de los mejores circos de Latinoamérica. Nos están visitando hoy en el piso, acá en este estudio. Yo entré en esa carpa cuando lo fui a ver, que todavía hay más funciones, ya les vamos a contar. Entré en esa carpa y automáticamente me metí en otra dimensión. Y me dejé llevar por lo inusitado, por lo inesperado. Me dejé deslumbrar y eso es lo que te proponemos hoy acá en Somo Seco. Y estamos acá con el gerente de Circa Amore, que nos va a contar un poco más antes del cierre, mega cierre con Imperio Gaucho. Estamos aquí con Maximiliano Monserrat. Muy bienvenido a Somo Seco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer que estés acá y todavía nos quedan muchas más funciones del circo. Antes que nada, arranquemos por ahí. ¿Cuántas funciones nos quedan? Y tenemos mañana viernes, 19 horas, sábado y domingo, 16, 30 y 19 horas. Y te anuncio, una semanita más nos quedamos. Ahí vamos. Primicio, una semana más se quedan en Rosario porque la ciudad les está pidiendo que se queden acá. No quieren dejarlos ir porque la gente no deja de asombrarse. Contanos para la gente que todavía no lo vio, Circa Amore, ¿cuál es el concepto? ¿De qué trata este espectáculo? ¿Hacia dónde quieren ir con todo esto del circo? Mirá, nosotros contamos una historia. Sabrás, es un circo muy joven. Lo debutamos en enero del 2023 en Miramar. Fue nuestra función debut y desde ahí comenzamos. Por ser un circo joven, tenemos una trayectoria, digamos, de los fundadores, generaciones de circo. Pertenecemos a la familia del Circo Servian. Ivana Servian y Tino Jovanovich son los propietarios de Cirque Amore, lo cual te brinda una garantía de espectáculo muy bueno. Bueno, sabemos que Servian está instalándose pronto a debutar también. Tenemos un espectáculo para toda la familia. Un espectáculo comenzando desde la coreografía, que es lo contemporáneo, es lo que le estamos allornando. Tenemos el circo tradicional, junto, fusionado con toda la parte coreográfica. Te va a contar una historia donde vas a pasarla muy bien casi dos horas. Y como vos lo dijiste, para todas las edades, desde los niños hacia los grandes. Y prontito vas a tener el show del cierre, de las estrellas, de la función, que vinieron a visitarte al programa. Claro que sí, nada menos que han estado brillando en Gold Talent y nos dejan maravillados casi al cierre del espectáculo circense. ¿Cuáles son los retos, los desafíos del circo que hay? Porque todo ha cambiado en el mundo y ya el circo, por supuesto, no es el mismo circo que en España de hace muchísimos años, ni tampoco el de los 70, 80, en la época de Ángel Cristo, por ejemplo. ¿Cuáles son los nuevos retos y desafíos del circo hoy en día? Sí, y el circo, la magia del circo le llega a todo el público. Hoy el desafío más grande es sacar al niño de la tablet, de la pantalla. Y la magia del circo lo logra. Vos lo ves cuando salen los personajes a escena, cuando están en el escenario. Vos ves que el nene disfruta donde todavía, donde todavía se emociona con un Mickey, con Minnie, donde aplaude un globo de la muerte, una persona dentro de un globo andando en moto. Eso es lo, ahí es donde vos decís, vamos bien, es por acá. Es por acá, porque donde vos despegás a la criatura de la tablet, del celular, y donde ves al padre abrazándolo, donde lo ves que el padre se saca fotos, donde los ves bailando en la silla, vos decís, vamos bien, vamos bien. Donde ves un niño sonriendo y una familia sonriendo y disfrutando la magia del circo, eso es lo que te contempla y decís, bueno, estamos haciendo un buen trabajo. Es muy valioso lo que estás diciendo, porque cuando entras al circo, sobre todo a este tipo de circos como Circa Amores, te das cuenta que la magia existe y que como dice María Nella Walsh, la moda cambia, pero no la fascinación. ¿Cuál es la esencia que recupere este circo del circo tradicional? ¿Y qué es lo nuevo, lo novedoso que propone hasta donde se pueda contar? Lo nuevo, lo tradicional ya lo conocemos todos, tenemos malabares, el Globo de la Muerte es un número muy antiguo, tenemos cintas, tenemos telas, tenemos Imperio Gaucho, que nos quedan pocas semanas y se vuelven a su gira por Turquía, tenemos artistas, como verás, internacional, tanto también el Globo de la Muerte, ha llegado de Egipto para estar con nosotros, el Payaso, que ya está radicado en Estados Unidos y vino para hacer nuestra temporada y obviamente se vuelven, vamos a ir renovando el staff, se van nuestros imperios, pero vuelven otros chicos más que los van a reemplazar por un poquito de tiempo y lo nuevo es la coreografía, que acontece, que te cuento una historia desde el comienzo hacia el final, cada número está presentado, tiene su presentación, ¿cuál es el hilo conductor de todo eso? La coreografía desde el comienzo, desde la apertura hacia el final y entre ellas van aconteciendo los actos circenses. Ahora, lo que me sucedió con esto es lo ingenioso que es el Circa More, porque hoy muchas veces se apuesta a muchos efectos especiales, a poco movimiento humano, a demasiada pantalla, toda una opulencia que en realidad trata de enmascarar el poco trabajo humano que muchas veces hay sobre el escenario. Acá al revés, ¿cómo fueron trabajando ese proceso creativo, elaborando el concepto de Circa More? Es que yo creo que ahí está el circo tradicional. Cuando uno interviene esa función con 60 pantallas, con plataformas, con eso, ahí es donde se pierde un poco la magia del circo tradicional. Entonces hay que ser como muy cuidadoso con qué lo fusionás, con qué lo actualizás, con qué lo ayornás. Creo que estamos en el equilibrio justo, estamos en el equilibrio justo donde brindamos a la gente el show de circo tradicional, pero fusionado con lo actual. Ahora, ¿cuánto talento de la ciudad de Rosario que hay en esta apuesta? Muchísimo. Tenemos una primera línea de bailarinas increíbles, increíbles que son rosarinas. Tenemos a Paul Dance, Belén, también, hace poquito que está acá en Rosario. Su novio que hace, Felipe, que hace parada de manos, es rosarino. Quienes nos acompañan en la seguridad, quienes acomodan a la gente cuando ingresan, quienes acomodan con el vestuario. Muchísimo, muchísimos rosarinos que están trabajando con nosotros, que también creemos que es parte de como de una devolución, ¿no? Todo el cariño y el afecto, el recibimiento que tuvimos acá en Rosario, también lo retribuimos de esa manera. Decimos, bueno, vamos a contratar gente de acá. Lo hacemos, el circo lo hacen siempre. A donde vaya, siempre vas a ver que hay gente del lugar trabajando. Ahora que lo mencionás, destaco y saludo a Zeta, que nos recibió maravillosamente. Además de encargarse de recibir a toda la gente, se encarga de un poco de la parte de marketing, del espectáculo. Un personaje, un personaje. Un genio total, total. Alan Lourdes, que ha formado parte de los estudios de RB también, que está brillando en el cuerpo de baile con toda esta gente. ¿Cómo fueron las audiciones y todo ese proceso de selección? Estuvo a cargo de Aiden Servian, que es la directora artística, junto con Alan, que es el coreógrafo. Ellos estuvieron en un casting exhaustivo. Lo están haciendo ahora también para Servian. Fue el sábado pasado. Así que ellos fueron los encargados de decir, bueno, vamos a quedar, se va a formar este grupo y este grupo va a ser quien nos van a acompañar a la próxima gira. Algunos, también te doy una primicia. A ver. Hay rosarinos que se suman a la gira de Cirque Amore. Apasionante. Apasionante para mostrar el talento de la ciudad, que también brilla en el mundo. Y voy redoblando. Realmente brilla en el mundo. El Malambo, en este caso, está muy de moda en todo el mundo. Son artistas argentinos que brillan y que nos representan en todo el mundo. Eso es importantísimo porque vos está en auge el Malambo. Vos ves que todos los circos tienen chicos bailando Malambo. Y vos decís, ¿son argentinos? En su mayoría son argentinos y están representándonos en todo el mundo. En todo el mundo. Porque si vos te pones a ver el circo, los mejores circos, los circos más renombrados de todo el mundo, tiene un show de Malambo. Y te puedo asegurar que el 90% de sus integrantes son argentinos. Asimismo, recordanos, Maxi, ¿cuándo son las próximas funciones? Mañana viernes tenemos funciones a las 19 horas. Sábado y domingo, 16.30 y 19 horas. Con la promoción de niños gratis. Niños gratis. Cada un adulto que ingrese, un niño gratis. Ahí vamos y van a continuar acá en la ciudad de Rosario. Vamos a continuar. Y en la próxima visita, obviamente, que te vamos a traer otra sorpresa, aparte de la que se te viene a hablar pronto, que es Imperio Gauche. Por favor, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y decinos por dónde sacamos las entradas, que eso es importante. Las entradas las pueden comprar en la boletería del circo. En la boletería del circo, ahí está Macarena, que los va a recibir muy bien, de 10 a 13 y de 16 a 19.30. Sábados y domingo, la boletería se encuentra horario corrido. O por Tiquetec. Fabuloso. Muchísimas gracias, Maxi, por ponernos la magia de Circa More, sobre todo por eso. Por la magia de Circa More, aquí en la ciudad de Rosario, que es una ciudad que necesita este tipo de shows. Con todo lo que pasa, necesitamos reírnos, entretenernos. Se van a olvidar por dos horas, se van a olvidar de todo lo que estamos pasando. Se van a olvidar y van a vivir la magia del circo. Que no es poco. Y nos vamos ahora a disfrutar, que ya los tenemos acá montados, preparadísimos, con los chicos de Imperio Gauche. Los vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!